¿Qué es Colombia 3.0? Y estoy absolutamente seguro que acá se va a mezclar la oferta y la demanda, nuestros emprendedores con nuestros empresarios, pero lo más importante, los ciudadanos que no necesariamente saben de contenidos digitales, de videojuegos, de animaciones y que quieren ver, que quieren aprender, a eso es lo que le apuesta Colombia 3.0. Creo que vamos a romper todos los récords, Colombia 3.0, esta es la quinta versión, es decir, durante cinco años hemos hecho esta cumbre que nos posiciona como la cumbre más grande de América Latina en contenidos digitales y tenemos cosas impresionantes. La televisión demoró 34 años en llegar a 50 millones de usuarios, la radio 14 años, el internet apenas cinco años. Todos los sectores productivos necesariamente van a tener que ver con la nueva tecnología y por eso nosotros le apostamos a TIC y Agro, a TIC y Salud, a TIC y Turismo, a TIC y Educación. Es con eso, con la tecnología que vamos a reducir las brechas. Yo lo señalé hoy, los crecimientos exponenciales entre 2014 y 2019 son impresionantes, prácticamente más de las tres cuartas partes del mundo conectado y por esa razón hay que entender que la infraestructura para llegar a las casas, a los móviles, a los desktops son muy importantes, pero también los contenidos. Y hoy se está creando contenido. Colombia es un referente internacional, Colombia es un ejemplo internacional y tenemos que sentirnos todos profundamente orgullosos de lo que hacemos acá. Las exportaciones de la industria han crecido bastante. En el 2010 contábamos solo con 7 millones de dólares de exportaciones, ahora en el 2014 cerramos con más de 33 millones de dólares de exportaciones. Eso es un crecimiento muy importante y todo esto ha sido en parte gracias al trabajo del Ministerio TIC y gracias a eventos como Colombia 3.0. La verdad es que la estamos sacando del estadio porque el contenido es el rey. Y ese reto es nada más y nada menos que lograr pasar de la bonanza minero energética a la bonanza digital. El reto se los dejo a ustedes, el reto es de todos y entre todos lo tenemos que construir. Bienvenidos a Colombia 3.0. Muchas gracias. Gracias.